hola qué tal buenas tardes amigos mi nombre es Héctor Martínez reciban un saludo desde México estoy aquí para recomendar la plataforma de Capacity en la cual actualmente me encuentro estudiando el curso de CCNA estoy en el octavo módulo de este curso por ahora estoy a punto de terminarlo 75% del curso en donde he adquirido nuevos conocimientos y habilidades dentro de lo que son las redes posiblemente he acrecentado un 50-60% de mis conocimientos dentro de esta área la cual ya conocía pero no tenía la expectativa de que fuera tan amplia de hecho el curso CCNA es el principal curso en el que empiezas a tomar otros cursos de mayor nivel dentro de las áreas de redes les recomiendo mucho ya que este no sólo cuenta con este curso esta plataforma cuenta con muchos otros cursos en lo que es infraestructura software desarrollo y muchos otros este aplicaciones que posiblemente les sean útiles algunos otros compañeros este curso me sentido muy cómodo ya que me permitió no solamente y empezar a tomar el curso al momento de realizar un pago parcial el cual es una un plus dentro de lo que es este la plataforma ya que puedes realizar dos o tres pagos parciales según tengo entendido en el cual desde tu primer pago puedes comenzar a tomar tus clases en el momento que tú tengas disponible los momentos que tengas libre podrás empezar a tomar tus cursos sin ningún problema en el momento que tú quieras desde el lugar donde te encuentres no necesitas estar exactamente con una computadora puedes estarlo tomando desde un dispositivo que tenga acceso a la red o internet más bien para que tú te puedas conectar y tomar los cursos si no hay necesidad ya que se te entrega lo que es un usuario y un password para poder acceder dentro de la misma desde cualquier lugar les recomiendo mucho y muy ampliamente esta plataforma ya que para mi gusto he tomado aparte de este curso he tomado lo que es este Windows Server 2008 y 2012 dentro de lo cual me ha servido infinitamente a mi carrera espero les sea de mucha ayuda a ustedes como lo ha sido para mi reciba un cordial saludo y nos estamos en contacto hasta luego bye